Música Bueno, hoy estamos aquí para lanzar el plan de regularización de precios en productos en la canasta básica en el mercado de la tiendona porque nuestros mayoristas del mercado de la tiendona van a bajar sus precios para brindar un mejor producto a todo nuestro sistema de mercado y también a todo el pueblo salvadoreño Ojo, siempre han tenido los mejores precios y hoy más que nunca La tiendona abre 24-7 al pueblo salvadoreño, no solo la capital, a todo el salvador ¿Con eso qué significa? Que usted no tiene excusa a la hora de venir a comprar aquí a la tiendona Música Pues nos parece bastante bien porque nos ayuda al comercio y regula los precios, verdad Espero que también nos estén ayudando constantemente para beneficiar al pueblo salvadoreño con los precios sobre la canasta básica Y agradecido con el alcalde porque están apoyando esto también y muchas gracias Veo bastante bien por la razón de que para los que no alcanzamos, pues verdad, a comprar así este caro, pues entonces en este momento que todo está más bajo, verdad, podemos acercarnos aquí a la tiendona Pues súper bien, verdad, que nos dé a conocer a nivel nacional e internacional, verdad, ya que el mercado, la tiendona es el único mercado que está abierto 24-7 Que le ofrece productos frescos de primera calidad a todo el pueblo salvadoreño Y si usted piensa poner su negocio, emprender un pequeño negocio aparte de su trabajo, ya que la canasta básica, verdad, por veces baja, por veces sube No está de más una entradita extra, pues lo invito a que venga y nos visiten, compruebe nuestro precio, nuestra calidad, será un gusto atenderte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!